Bueno, junto al diputado Rodrigo González, al senador Tuma, al concejal Víctor Andabur y a toda la coordinadora de comités de Viña del Mar, estamos pidiéndole al gobierno que se establezca una mesa permanente para los efectos de poder viabilizar rápidamente la radicación o la radicación de campamento según sea el caso para permitir una vida y una vivienda digna a todos y cada uno de los viñamarinos que lo están pasando mal. Ese otro viña es el otro viña que no se ve y que debe tener las mismas condiciones de dignidad que los que viven en el plan de viña. Y por otra parte también le hemos pedido la urgencia del proyecto de ley sobre los hoteles irregulares. Bueno, el proyecto de ley es un... hablamos con los senadores de aquí, con el senador Chaguán, de ponerle urgencia al proyecto porque eso nos va a permitir acelerar la solución para muchas familias. Hay otras dificultades también. Esta es una maratón. Hay problemas relacionados con los proyectos, por ejemplo, de saneamiento sanitario, que son proyectos complejos que requieren tiempo. Hemos hablado también de acelerar esos proyectos para poder acceder a fondos regionales. Así que, bueno, tenemos una tarea y también hablamos de constituir una mesa de trabajo con los dirigentes, que es muy importante. Muchas veces estos problemas tienen que ver con no transmitir la cantidad de información y en la frecuencia que se requiere. Yo creo que la participación de los dirigentes es muy importante y, como enseñaba el senador Chaguán, ellos están muy bien organizados y tienen una buena experiencia en esta materia. Así que esperamos poder seguir trabajando con ellos de forma periódica. Estoy contenta y esperando que lo que se dijo aquí se cumpla. Que es lo principal, que nosotros los dirigentes queremos soluciones para Viña del Mar, ya que somos ciudad bella, pero desgraciadamente nosotros somos partidos raceros y viñas. Ahora, el tema precisamente de la mesa de trabajo, ¿qué esperaban ustedes? ¿Por lo menos se adelantó? Sí, sí. Se dijo que sí hace una mesa una vez al mes, lo cual esperamos que, te vuelvo a repetir, que sea verdad, no se quede en el aire y que nos den solución ya, porque son muchos los años que estamos luchando por nuestro terreno. ¿Cuánto tiempo más o menos? Tenemos familias de 60 años, 75 años, o sea, exceso de años. No le echamos la culpa al gobierno ni actual ni el de anterior, pero sí queremos solución ya ahora. Excelente recepción de parte del ministro de la Vivienda y de Felipe Cast para acoger las solicitudes que hiciera la coordinadora de campamentos de Viña, donde la situación de campamento y loteos irregulares es la más grave de Chile. Hemos logrado, junto con los senadores Chaguán, Tuma, concejales de Viña, que el gobierno decida desde sus más altas instancias construir una mesa de trabajo permanente que se reúna una vez al mes para tratar los temas de loteos irregulares y campamentos. Y junto con esto, el ministro comprometió que la ley sobre loteos irregulares que debe tratarse en el Congreso tenga discusión inmediata o que se le dé, digamos, una urgencia. Si eso es así, vamos a tener una batería de instrumentos para atacar el tema de los campamentos, que debiera tener y ser parte de un plan especial en el caso de la comuna de Viña del Mar. ¿Cuántas personas beneficiarían? Más o menos 15.000 familias calculamos, o sea, podrían ser alrededor de 45.000 personas. Es un 20%, 20-25% de la población de Viña. Es una cosa muy, muy grande la cantidad de familias que están afectadas.